Este 21 de junio comienza la tercera fase del cronograma de apertura de actividades en el país. En esa se contempla la apertura de los polideportivos al 50%, eso sí, actividades sin contacto físico. Pero en cantones como Pérez Ceredón no se dará la apertura de este tipo de áreas. Según explicó el alcalde Jeffrey Montoya, las circunstancias no están para abrir estos espacios, pues se podrían dar aglomeraciones. Entonces, tampoco se contempla la apertura de parques ni de salones comunales. Donde estaban previstos algunas aperturas, principalmente en el tema de polideportivos, de no realizar la apertura. De igual manera, lo que son salones comunales, canchas de fútbol, el parque, ninguno de los parques, tanto Palmares como el nuestro acá central y algunos otros de las cabeceras de distrito, pues el comunicado va a ser adelantando de que no se va a hacer la apertura respectiva. Esto por cuanto, Carmen, yo creo que es materialmente imposible en este momento, pues que tengamos tanto municipalidad como Ministerio de Salud y la misma fuerza pública, la capacidad de garantizar esos aforos en un 50%. Creo que fue una decisión que se discutió mucho a nivel de ANAIO o gobiernos locales en cuanto a lo que es esa decisión de los alcaldes y pues básicamente curarnos en salud. El jerarca municipal explica que lo difícil será el manejo para saber quién puede y quién no ingresar, además del tiempo en esos lugares abiertos. Y además, pues, no entrar en esos problemas de capacidad de personal y además tomarles decisiones de si tenemos más de un 50% o si se determina más de un 50% en esas instalaciones a quién sacamos, ¿sí? A cuáles, qué bancas deshabilitamos, todos esos detalles de logística y además el tiempo, porque yo creo que en este momento, Carmencita, definitivamente nos tenemos que concentrar y hoy que tuvimos, pues, una sesión de trabajo con la Comisión Nacional de Emergencias acá en el Cantón y con las diferentes instituciones ahí representadas, pues, nos estamos concentrando en el tema de albergues. ¿Esa decisión es apoyada por otros alcaldes en el país? Creo que es una sana decisión que se ha tomado a nivel de un consenso general de todos los alcaldes de que estos espacios públicos, que si bien es cierto, se contemplan en esta siguiente fase, pues, no las vamos a habilitar en el caso puntual de Pérez Celedón. El jerarca de Pérez Celedón dijo que la apertura se daría según la situación de la pandemia.